Te lo había yo entregado Y ahora que regresas Sola y arrepentida Después que fracasaste Pues sigue con tu vida No perturbes mi vida Como antes lo habías hecho Antes de que volvieras Yo sabía de tu vida Cuando la gente hablaba Siempre que te nombrara Que eras una embustera Antes de que volvieras Yo sabía de tu vida Cuando la gente hablaba Siempre que te nombrara Que eras una embustera Yo sabía de tu vida Yo sabía de tu vida Gracias.